Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras, galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora, os propongo, os propongo que cantemos juntos, Esta vez, pero juntos, y que salgamos de aquí galopando. Y Rafael también va a cantar. A ver, ponerle voz y ponerle radia también. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes zonas, desiertas llanuras. Al galopa, caballo, patrango, irte del pueblo al sol y la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterraros en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterraros en el mar. A corazón suenan, suenan, suenan las tierras de España, las herraduras. Al galopar, caballo, patrango, irte del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterraros en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterraros en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterraros en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterraros en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterraros en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterraros en el mar. nada realmente estos aplausos maravillosos para Paco y para mí y sobre todo para esta canción me enorgullecen enormemente de que estemos aplaudiendo una letra como esa así que muchas gracias a todos